Hola, ¿cómo están? Soy Verónica Velázquez y esto es Hecho Local. Hoy vamos a vivir la experiencia de la tecnología sin zanja en la ciudad de Medellín. Me encuentro en el centro de la ciudad, una zona altamente concurrida, por la que gran parte de su población transita diario. ¿Sabes qué está sucediendo debajo de estas calles mientras hablo? Por primera vez se está usando de manera masiva la tecnología sin zanja en la ciudad de Medellín. Para la construcción y optimización de redes de acueducto y alcantarillado, necesarias para el suministro de agua potable, la recolección y el transporte de aguas residuales. Ahora, ¿cómo funciona la tecnología sin zanja? La tecnología sin zanja permite instalar tuberías nuevas en zonas donde no hay, renovar tuberías existentes y realizar reparaciones de las mismas con un mínimo de excavaciones. Una de las tecnologías sin zanja usada es la microtunelería. Sirve para instalar tubería nueva y consiste en empujar la tubería desde un pozo e ir introduciéndola en el terreno, que un elemento excavador por delante de ella va abriendo. Para llevar a cabo esto es necesario la excavación de un pozo de entrada y un pozo de salida para los equipos a utilizar. Las obras se adelantan de manera escalonada, por sectores y por periodos cortos, garantizando el acceso peatonal a los comercios y residencias de la zona, buscando impactar lo menos posible la dinámica del centro, sus habitantes, comerciantes y visitantes que circulan por la zona. ¿Por qué es positivo el uso de la tecnología sin zanja? Porque se reducen los tiempos de los trabajos y se evita abrir grandes tramos como ocurría en el pasado. Es así como el uso de la tecnología sin zanja resulta apropiado para minimizar los impactos sociales y ambientales, derivados de la ejecución de este tipo de proyectos de infraestructura, en un lugar como el centro de Medellín, considerado eje central del comercio, transporte y cultura de la ciudad. Síguenos como ArrobaHechoLocalTV en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos qué Hecho Local quieres que visite. Nos vemos el próximo miércoles a las 12.55 pm antes del noticiero hora 13 con otro Hecho Local. Gracias por ver el video.